Se llevaron 12 mil soles en menos de un minuto sin hacer un solo disparo. El último lunes 28 de mayo un vehículo Kia Negro se estacionó muy cerca al negocio en Villamaría del Triunfo. Dos sujetos armados bajaron directo al lugar del atraco. Al interior de la tratoría todo era tranquilidad hasta que llegaron los zampones. Primero golpean al administrador mientras su cómplice amenaza a todos con el arma, reduciéndolos mientras les quita sus pertenencias. Se apodera de celulares e incluso el arma de una persona. El primero retira los 12 mil soles del bolsillo del administrador y ambos se van en el vehículo que ya los esperaba fuera. Estaba mi personal en la puerta, ya íbamos a cerrar, ellos ingresaron y pues los interceptaron a toditos, los encañonaron y lo golpearon a uno de ellos donde con la cacha de la pistola le revientan la cabeza y le quitan todo el dinero del trabajo del día. Yo estaba de espalda cuando ellos entraron y uno de ellos me coloca, me apunta con una pistola en la cara, me voltea y me dio un cachazo de rompecabezas. De ahí el otro pasó a agarrar las pertenencias de todo el mundo. En ese tipo de momentos uno no puede resistirse a nada porque de igual manera vale más la vida que cualquier cosa material. La propietaria del negocio asegura que los sujetos armados rondaron su local días atrás y que su negocio no es el único blanco de la delincuencia de esa zona. Como yo estoy constantemente monitoreando lo que es la cámara, me percato y si puedo ver, como se llama, quiénes son los delincuentes. Esto parece que es una banda que no solamente acá en mi local, sino que en la mayoría de los locales de acá del cono sur están ellos asaltando a todos. Porque es la misma modalidad, es el mismo carro que siempre está constantemente robando en diferentes locales. La afectada pidió que se incrementen las cámaras de seguridad del distrito, pues esta es la quinta vez que asaltan a esta cadena de tratorías. ¡Gracias!